Regreso en el Mañanero, esto de lunes a viernes de 7 a 9 por la bacana 105.7 adelante, claro que sí, estamos de regreso en el Mañanero Una empresa de RCCM y vamos a que Manolo con su sabiduría, su alto grado de cultura, su forma de ilvanar las palabras Haga esta presentación que quede grabada en los libros de la Radio Nacional de nuestra próxima invitada Manolo Dura, los micrófonos son tuyos Todo el mundo sabe, ustedes saben que ella es hoy porque le corresponde nuestra invitada estelar y de honor en el Mañanero Pero eso no debe ser óbice para olvidar, obviar sus méritos, sus cualidades, sus virtudes como comunicadora, como emprendedora, como empresaria, como mujer, como ser humano Como debe ser la gran emprendedora, la más atrevida de las emprendedoras demostrando que se puede facturar, que se puede crecer creyendo en sus proyectos propios Ella es Jessica Pereira ¡Bien! ¡Tengo miedo! Pero yo te dije, confía en Manolo No, no sé, prepárate ahora que te va a costar Después de esa presentación magistral Te va a costar la presentación Lo tenemos controlado, no te preocupes Dios mío, feliz de estar aquí, felicidades muchachos, que bella su cabina Gracias Nuestra, nuestra 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 y Antonio también Sobre todo No tenemos que agradecerte que tú pusiste una presión que no había y eso fue bueno O sea, tú pusiste una presión que no había para terminar porque si era por nosotros, era como sin prisa que estábamos Y tú pusiste la presión necesaria para que todo estuviera a tiempo y para, con un nivel de perfeccionismo alto, así que gracias a ti ¡Amen! Ahora que tú te desesperas, ¿por qué nada más teníamos un año y medio? Un año y medio, un año y medio Eso fue de una vez Por un añito y medio, él está desesperado De un año para otro, mira De un año para otro Jessica Dígame ¿Tú te sientes presionada para comenzar o confiada? La verdad Sí, la verdad Confiada Confiada ¿Por qué esa confianza? Ese exceso de confianza que tú sientes en un proyecto ya muy tuyo y como en una modalidad diferente porque aunque tú trabajaste en radio, trabajaste en radio como elenco, pero ahora como cabeza de programa propio, ¿por qué esa confianza? Primero no voy a preguntar del beso negro, no se volvió por ahí Ok, ok, ok Eso no va evidentemente a la hora del mediodía, además que es una línea en la que quiero que la gente entienda que hay que marcar O sea, YouTube mío es una cosa muy diferente a lo que yo siempre he hecho Lo que pasa es que yo con YouTube, para ir a tu respuesta, tu pregunta, encontré un nicho Sí Entonces, al encontrar ese nicho, dije, es por ahí la vuelta Aparte que no había nadie que lo estuviera haciendo por ese lado de la intimidad Sí ¿Por qué el exceso de confianza? Porque soy demasiado trabajadora Y al tú ser tan disciplinada y tan trabajadora, tú sabes que lo que sea que tú hagas va a ser exitoso Por ejemplo, y para muestro un botón, o sea, ayer yo terminé de trabajar a las 6, 7 de la tarde aquí Llegando a las 9 Desde las 7 de la mañana Igual el día anterior, igual el día anterior O sea, que lo que tú no ves o no escuchas, nadie sabe lo que se está construyendo atrás Todas mis amigas están de fin de semana largo en Punta Cana O en donde sea Y yo estoy trabajando ¿Por qué tengo ese exceso de confianza? Porque sé que lo que tú hagas con amor Y que le dediques Es que no hay manera que la fórmula no dé resultado Esa es la diferencia de lo demás ¿En qué momento, Jessica, perdón, Ivonne ¿En qué momento, Jessica, tomaste la decisión de caminar, de emprender en un nuevo reto en las radios? ¿Cuándo tú dijiste, bueno, no solamente YouTube, vamos a hacer esto? Ese es mi sueño Todo el que hace radio Y el que hace televisión Y que de verdad lo ama Y no que estás haciendo vitrina ¿Cómo? ¿Cómo haces vitrina? ¿Qué es vitrina? A los que no sabemos ¿Cómo? ¡Tagueala! Dame, Ishan, ahí Por favor No, no hay nada en particular Porque hay muchísima gente en el medio Que ama estar en el medio Pero tienen miedo a crecer Y prefieren seguir estando por estar Pero cuando tú de verdad haces esto con amor Tú siempre deseas y sueñas Ivonne tuvo miedo a crecer Todavía lo tengo Todavía lo tengo Y yo también Yo pude haber dado más ¿Verdad que sí? Pero llega un momento donde uno dice como que ¡No! ¿Para qué crecer? Y nos quedamos ahí Pero todo el que ama esto Desea un proyecto propio Cuando tomé la decisión Hace mucho Hace año y medio ¿Cómo? Lo que pasa es que no había encontrado El staff Oye, qué increíble, Isaura La forma donde yo dijera Son estos Es aquí No se me había dado el engranaje Todo Como todo en la vida Se me da orgánico Es una vaina impresionante O sea, fue Yo estaba haciendo Varias entrevistas en mi canal de YouTube A unos talentos espectaculares Y yo dije Este tigre Tiene roble Esta muchacha Mi Harley Quinn Esta ¿A tú lo estabas como evaluando en el momento? Como caspeando Sobre la marcha Sobre la marcha ¿Cuándo se va a develar el elenco? Bueno, estaban chismoseando ya en otros lados Pero ya mañana Mañana, mañana ¿Sabes por qué? La primicia debe estar aquí en el mañadero Ya firmaron ya ¿Tú sabes que todavía no han firmado? ¡Ay, no lo digas! ¡No! ¿No? ¡Ay, te lo están llamando ahora mismo! Mi amor, se pueden ir Se pueden ir ¿Se pueden ir? ¿Cómo? ¿Y por qué? Así se mía Fácil Porque quien no quiere estar en un proyecto De la puerta abierta Este que no quiere Este es el único Que no quiere saber de su propio leyes Este es el único Aquí nadie ha firmado Este no quiere saber de nosotros ¿Sabes por qué? ¿Te puede ir? Aquí nadie ha firmado Normal Oh, se están haciendo los contratos Casualmente Los firman en la tarde Eso va Pero lo que te quiero decir Es que quien Quien trabaje al lado mío Tiene que hacerlo con De verdad De corazón de amor Y con lealtad Man, es que yo soy demasiado competitiva Muy bien Demasiado A un nivel anormal Entonces, si tú estás al lado mío Y te van a ofrecer 10 mil pesos Y tú te vas Tú no puedes estar conmigo ¿El acuerdo con Bolli? Claro No, no es conmigo No es conmigo No es conmigo No es conmigo No, no es conmigo Óyeme, el personal entero de Bolli Está trabajando contigo Y ustedes fingen Y este viene a fingir Ay, ¿qué traes, Jessica? No, no ¿Qué vas a hacer? Bolli sabe quién es El que está de aportar Claro que Bolli sabe Él no puede armar el muñeco Y yo sé también Él no puede armar el muñeco No, no, no Mira Ahí va Ahí va Jessica armó su muñeco Ajá Jessica armó su muñeco Ajá Y yo lo único que he sido Enlace y facilitaré las cosas aquí Decirle si estás aceptada No, no, no Mira cómo vamos Mira cómo vamos Bolli es humilde Pero Bolli es dueño Del proyecto Ey, ey Ay, lo digo Ay, más de 25 mil pesos Soy sueldo Es que ¿Tú sabes qué? Que ya en este momento En este momento Yo no estoy en dinero En este momento Ya tú estás sana Además de estar sana Tú sabes qué es lo que pasa, mamá Que tú necesitas crecer Sana Pero yo estoy sana invirtiendo Sí, sí Claro, claro Porque tú puedes tener Todo el dinero en el mundo Sin miedo Invirtiendo sin miedo Muy bien ¿Qué es sin miedo? ¿Qué no es como tú? ¿Qué es sin miedo? ¿Qué es sin miedo? ¿Qué es sin miedo? ¿Qué no es como tú? ¿Qué no es como tú? ¿70-30? No, 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 no ¿70 boli 30 euros? ¿Qué? ¿Cómo la bachata? Con tu timidez Con tu timidez ¿Qué es tica? Que si hay que mandar A buscar una cámara Jessica dice ¿Cuánto hay que poner? Oh, comprendo A diferencia de otras personas Que tienen un zumbando Con la cámara de la computadora Sí Exacto No, ni el celular Ojalá fuera el celular Eso es por el bordo Jessica ¿Habrá pinceladas de la Jessica No le voy a coger el bordo ¿Habrá pinceladas de Jessica Sin tabú Al mediodía? ¿Pinceladas? Nada 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 de más Pero nada a cero A nivel que Inclusive Habían cosas que estábamos Preparando en el guión Que yo sé que son highlights Que pueden romper Y yo dije Quítame eso Solo para que no me relacionen Sabiendo yo Que no es vulgar No es picante Y que puede romper Es que necesito marcar diferencias ¿Y tú le piensas Bajar dos tonos Al tema de Sin tabú? Nunca O sea, enfriarlo un poco más Para poder establecer Esa diferencia No Porque quien quiera ver Sin tabú Tiene que entrar a YouTube Poner el nombre Y darle O sea, cuando la gente dice Tú creas contenido Sí, pero tú Tú lo tienes que buscar Exacto Ah, también Punto Jessica, es cierto Que tu salida De extremo a extremo Es que tú escuchaste la canción Siento un aroma Al mercado Y saliste huyendo ¿Qué fue eso? No Que tú oíste Me van a partir A mí me alante Que no fue perra No Que te podía salir Una liquidación sabrosa Ojo, ojo Pero si hubiera sido así Que te tocaba liquidación Dice, es cierto Que tú viste uno moreno Bailando en la puerta Y te cantaban por el lado Y se marchó Y a su barco le llamó Dice, déjame Que me están cantando cerca Es cierto Tú oíste los rumores Que en la reestructuración De extremo a extremo Te iban a partir No Y tú Y tú migrarte Al contrario Al contrario Fueron tan espectaculares conmigo Oye lo que es la vida Que yo me senté a negociar Varias veces con René Breh La última hora del programa Era mía Sí Sí Le iba a producir yo Yo tenía todo Hasta yo iba a pagar un productor aparte Para producir Iba a tener Extremo Plus ¿Y qué pasó? Esa tiempo que te va Porque entendí que parte de la negociación De lo que yo quería hacer Es que Corporate En todas las empresas Tiene un tiempo Para tú llegar a esta camina Fue un año y medio ¿Verdad que sí? Para tú hacer miles de cosas Dura mucho tiempo Yo no Hay cosas que yo no tengo Tiempo para esperar Entonces lo que yo quería hacer Era Sí, claro Hablamos el lunes Vamos a hacer esto Hay un timing en el medio En el medio hay un timing Y si tú no te montas En Puerto Dominicano Estabas mareando No, porque fue de verdad Y todo fue espectacular O sea, yo salí de ahí feliz Yo quiero mucho Feliz de irte Y ellos quedaron felices Saliste feliz Tú sabes que sí La pregunta es el millón Sí, sí Sí Yo hablo con la hija De Gómez Díaz siempre Ella es muy amiga mía Y la quiero muchísimo Y a René Yo le agradezco Todo el amor del mundo Pero que hay un momento Donde tu Tu trabajo Tiene un tiempo de expiración Si tú quieres crecer Tú Tú puedes durar 25 años En un proyecto Feliz Pero es si tú quieres Quedarte ahí O si tú quieres Tú emprender Dale, Cuélez Jessica ¿Tú tienes temor Que algunos invitados Por el asunto de Jessica Sin tabú Que no podemos separarme Dale, dale, dale Entra me contó Estoy lita Qué rico Cuidado Cuidado Con tus palabras No, no Que te puedo empezar ¿Tienes temor Que algunos invitados Que quizás No quieran venir aquí A Jessica En punto Porque no quieran En la unión De Jessica sin tabú ¿Tienes temor de eso? ¿Y qué fue lo que preguntó? Ella no No, no Que si hay temor Que si hay temor Por el tipo de De Ya mi amor Ella no entendió Sí, sí, yo entendí Mantén tus palabras Yo entendí Pues nada Papi, mantén tus palabras En tu posición Te va a dejar vasallar Ok ¿Entendiste? No Ella entendió Ella entendió No, pero mantén tu postura Ella no entendió Pero va a fingir Que sí Te voy a ayudar Porque es un gran nombre Entendió La unión de Jessica sin tabú Si hay temor Que algunos invitados No quieran venir aquí Es al contrario Al contrario Más fácil me lo nieguen Para el otro lado Y vienen para acá feliz Porque este va a ser fresa Yo te iba Yo iba por ahí Yo en estos días Que he visto tus contactos Con Hablando con Los diferentes invitados Que tú quieres traer Baby, di la verdad 70-30 Tú has hecho la lista de invitados No, no, no Ya estás ¿Cómo se logra Ese vínculo Con los invitados? Que tú no tienes que Ofrecerle tal vez dinero O ¿Cómo se logra Ese vínculo Con los invitados tuyos? Te lo paso a lenguaje urbano Te lo paso a calle Te lo digo bonito No, no Rabia Los artistas te copian Cuando ven resultados Ok Más nada Esa es la respuesta ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo Si tú tienes un artista X Durísimo Urbano Ellos O tú eres Su pana de corazón Y los cuidas Y vienen donde ti O tu programa Es demasiado duro Y te da número Y le da número a ellos Ya Claro, es a ellos Le suma, le suma Ellos tienen que verse duro Por eso es que hay artistas Que no es que sean malos Es que ellos mismos Yo los entiendo Se cuidan de ir a plataformas Donde no se vean tan duros Porque ellos quedan mal Si tú vas a una plataforma Donde un artista X Coge 10.000 views El artista va a decir Yo me voy a ver abatido Pero es que a lo mejor La plataforma no está En ese nivel de ese artista ¿Por qué me copian? Porque crecí con ellos Desde que llegué a República Dominicana Un ejemplo Yo llegué aquí Y yo conocí a Bulling Con los siete pollos Ay, sí ¿2003? ¿2003? No, yo tengo 20 años En República Dominicana Pero en el sentido De que yo vi el desarrollo De Bulling Entonces Todo Y crecí con ellos En diferentes programas Porque ellos iban Muchísimo extremos La mayoría iba a la mega Al vacilón de la mañana Entonces al verlos tanto Y al cuidarlos Ellos sienten que tú eres Parte de su historia Pero esto es en la música Urbana solamente Y en todo Porque por ejemplo Chris Lebron no es urbano No así Chris Lebron no es urbano Bueno, pero pertenece Al entorno Alex Matos Yo lo he entrevistado Mil veces en la mega Allí yo, Sarante O sea, te estoy hablando De que los he pasado Muchos años con ellos Entonces cuando tú le tiras Yo le especifico Oye papá No es sin tabú Ven Exacto Ah, te entiendo Te explico Voy para Dale, dale, dale Si le hablo en el tiro No hay forma Aquí tenemos gente Que tiene rencor Por otras emisoras Un gran rencor Un odio Por otras emisoras Si tú triunfas Le enrostrarías Tu triunfo A la gente de la mega No Ella triunfo Oye No, no, no Estamos hablando Independientemente Estás aquí El proyecto ya es tuyo A qué plataforma Yo le achaco el triunfo ¿A cuál? A todas A todas Porque gracias a todas Yo me pude formar No, no Él dice A quién le enrostrarías El triunfo Tu triunfo Claro Que si tú dices Soy dura Porque estaban a los foques Así No, no, no Si tú triunfas en la radio Si se da un palo Que si tú le echas vaina A los tipos de la mega Si se lo enrostras Jamás O sea, la mega es mi familia Arturito Sosa Tú lo sabes Sí, claro Uno de mis grandes amigos Full Que me tiró loca Te felicito Esta es tu casa Bendiciones Así O sea, lo que pasa Mira lo que pasa Cuando tú vas cogiendo Un chin de cada plataforma Sí Y vas aprendiendo Tú te formas Y tú coges Lo que sabes Que a tu Plataforma Le va a funcionar Y tú sueltas Lo que entiendes Que no va Que no va contigo Claro Pero en extremo Yo no tengo nada que ver Con Sin Tabú En extremo Yo no tenía nada que ver Con el programa A los Fox Radio Show O sea Yo estuve en la opción 13.0 Haciendo comedia No tiene nada que ver Tampoco con extremo Polifacética Enchilado No tiene absolutamente Nada que ver con el otro Omele Radio Un programa súper cherry Fresa Ay, verdad Siendo tú un delincuente Siendo yo una gángster Una gang-gang Ey, ey Yo recuerdo Esa era de amiguis Amiguis Bordita Pua Él tiene tres horas Con la mano al rica Oye, que él tiene La mardita mano levantada Él es el único Que le va a salir No, no, no Y yo Bueno, pero es que ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Tenemos peor Son desordenados Me puedo hacer una autopregunta Se me va a olvidar Se me va a olvidar Autopregunta Autopregunta Ok, ejemplo He escuchado Que vienen artistas duras Acá, famosas Del medio Y tú harías un sin tabú No, yo nunca Y la gente automáticamente Me desprestigia la plataforma Pero esos artistas Que desprestigian la plataforma Yo nunca los he invitado Oh ¿Por qué no los he invitado? Y voy a dar ejemplos ahora Porque entiendo Que no es su línea No es que no sean duros Jamás Oye, como yo empecé Es que no pegan Y no todo el mundo Te da ese tipo de contenido ¿Quién fue que dijo Que no sea un sin tabú? Y no van a responder Muchísimas gente Y Andra Fermín Por ejemplo Y Andra Y Andra al final Y Andra para mí Yo la conozco Desde que llegué a este país Es una de las tipas Pero tú no la he invitado No, y la amo Claro Sí, pero ella tampoco Respondió en términos despectivos Ella dijo que no era su estilo No, mamá, pero no, claro Yo estoy dando un ejemplo Sí Yo lo que te quiero decir Que la gente sin tabú Bueno, habla de trío otra vez Es que yo nunca te voy a invitar De los que están aquí Nunca he invitado a ninguno Y no es que no quisiera Jam, óyeme Ustedes son la No, no Y aquí Y aquí no va ya Aquí hay uno Aquí no va ya Que nadie lo vuelve a revistar Él te da ese contenido En el aire Tú sabes que no Le dicen la fiera erótica Él es fingidor Fuera del aire tienes tú Que ponerle tabú Tú es Pero me entendieron Es lo que voy La gente está equivocada Con eso Dice que no Tú estás en la calle Invítame a Juan Esteban A un cita Él se lo da Él se lo da Él no fue No, él fue un podcast Ah Inclusive Oye lo que es la doble morale Y que hubo que darle Para que se calle Man, de los mejores Las personas más talentosas Que yo he conocido En este país Juan Esteban Ya lo sabe Tiene un nivel de cultura General impresionante Así es Y un nivel de sentido común Y de respeto Hacia los demás Increíble Claro ¿Qué pasa con eso? Que por ejemplo Tú agarras Y vas a invitar Un artista X Y tú sabes que ese artista No te va a generar La respuesta que tú quieres En la cámara Entonces yo Para que no me reboten No le hago la invitación Claro Pero hay artistas Que tú entiendes Juan Esteban Me da un perfil de cinta Porque él es muy open Es muy open Pero Ahí donde voy Este sí está material Pero es doble moral Además Uno que está aquí Adelante Yo te veo Fajar en el proyecto En varios proyectos Pero específicamente En este Y los que te conocemos Sabemos De que tú En un lado Y tu pareja En otro El marido tuyo Te está apoyando En esto Alcín Porque no lo veo Estaba aquí ayer Y la familia Él fue quien me dejó Aquí abajo A las ocho de la mañana Toma Toma lo tuyo No Él lo es inseguro Él la cuñada De verdad El apoyo familiar Cállate Un apoyo familiar Cállate tu ratonazo Y vete a pelar Y vete a pelar De que salga de aquí Y vete a pelar Miren Ustedes van a ver El elenco de Jessica No viene así Como vienen ustedes Vamos a ver Vamos a ver Si ustedes Empiezan a traer ropa Empiezan a ponerle ropa Toma ropa Mira esto Mira esto Mira esto No pero Yo le voy a hacer La pregunta del millón A Jessica Dale Jessica Para estar lista A las seis y cuarenta De la mañana ¿A qué hora hay que levantarse? Cuatro y media Tú supiste A las cuatro y media De la mañana Vamos a ver Jessica En punto también En YouTube Te lo pregunto a ti también Mi socio Si aquí prestejo No, no, no Por favor Respóndame Sí, sí, claro Para estar en YouTube Claro que sí Hay que darle amor A ese nuevo canal Hay que empezar a crear Esa comunidad Sí Y no por el canal Del Mañanero que va No, no, no No, no Ya lo rotulamos Lo cambiamos Tanto en el canal De YouTube De Sin Tabú Ahí van a tener Contenido de Jessica Contas exclusivas Que debería ser Te voy a decir Debería ser para miembro Eso exclusivo Para miembro Que la gente No está en pagar Que no Que no Lo que pasa es que Los tuyos Mi amor Es que mi público Es ratatá Ah, ah La prueba Para que tuve Ratatá Y a mí me gusta eso A mí me gusta Es, me gusta No, no, no Voy yo Ok, tú vas a hacer Por ejemplo Patreon Vamos a comparar Patreon Con YouTube Sí Es durísimo Y ya te quitan Tus cinco dólares Y estás suscrito Pero no tienes margen De ver resultados Ni de que te pongan duro Porque no tienes Cómo comparar Ok Dale ¿Captaste? En el mundo de lo que estamos hablando De marketing digital Jessica, me apunta a Boli Yo no he apuntado nada En el chat Fue esa pregunta Me apuntó Boli La siguiente Analítica Que quisiéramos que tú Nos debelices A ti nadie te apunta a nada Al tú tener un contenido En sin tabú Para adultos Se supone Que te limitan La monetización Ok Es así Sí ¿Verdad que te la Igual que a ti No, pero no Te la limitan Si no sabes Blipear Y no sabes editar Por ejemplo Todo mi contenido Está depurado Con Blipe Cortes Hay una edición Un ejemplo Yo nada más saco contenido Dos veces a la semana Por eso mismo Yo grabo un lunes Y yo lo estoy subiendo Un miércoles Hay dos días de edición No hay ninguna sola Mala palabra arriba Ni una Está blipeada Yo tengo poco contenido Desmonetizado Y me lo desmonetizaron Porque cambió Hace unos meses La política de De YouTube Todo el tiempo Sí Y actualmente ¿Cuánto estás monetizado? ¿Cuánto estás monetizando tú? Si empiezo a hablar de dinero Voy a poner huevos Que puse en vale por tres Por tu culo ¡Qué huevo! Aprendí de ese huevo Pero bien 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 Sí Más o menos como tú Tu elenco El salario mínimo De cuánto será Que menos va a ganar ¿De verdad? ¿Cuánto tú ganas? Y te digo Te lo juro Yo gano doscientos Tres mil ¿Aquí? Sí Bolí Míralo con los ojos Pero lo que dijo Tú sabes que eso gana Antonio Eso gana todo Si tú me dices Un sueldo real Yo te dije ¿Cuánto yo gano? Sin quitar los comerciales Sin quitar los sueldo ¿Cuánto más? A los quinientos Sin los comerciales Sumándole los talentos Y eso Este talento tuyo Que menos va a ganar ¿Cuánto va a ganar? El mínimo Por lo menos Carla Que vive en Santiago Va a ganar cuarenta mil pesos Ahí dio El único programa Que los popis Admiten que escuchan Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333 No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para él Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Es el momento de que tú hables Con Jessica Pereira Dale la pregunta tú Jessica, entonces Me dijiste ya que Carla Es la que menos va a ganar ¿Quién más va a ganar? ¿Quién más va a ganar? Yo No, no, no Aparte de ti, obviamente El salario más alto ¿Quién lo va a tener? Están casi todos iguales ¿En cuánto es igual? Sí, 40 mil pesos Con una mención al aire de ellos Que es 100% de ellos ¿Cómo están ustedes? Y un 20% Si entran más anuncios Muy bien 80-40 la emisora 40 yo Ok ¿Tú acuerdas con la emisora? 50-50 Espera, en tripartito Tú la emisora y vos No, no, no Hello, hello Buenas ¿Tu pregunta? Una pregunta para Jessica ¿Por qué si ellas están abiertas En el Cintabú? ¿Para cuándo el Olifán? Ay, Jessica Ay, Jessica Olifán para ti Mira qué pasa La gente está equivocada Yo no soy abierta en Olifán El que se abre es el invitado Exacto En Cintabú Pero tú eres súper sexy Sí, pero cuando tú vas a un Cintabú ¿Quién es el que habla de lo que hace? El invitado ¿Pero tú no harías un Olifán? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Estoy dando piña ahí No, muchachos No, no 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 No tiene que ser necesariamente Mamá, ¿quién se va a meter un Olifán a meter los pies? No, no 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 Sexy Sí, sexy Bastante sexy Porque tú siempre te has mostrado en Instagram bastante Hello ¿Sabes? Pierro, pierro, pierro Pregunta para Jessica Pereira Buenos días, mi reina ¿Qué tal? Mi amor ¿Sabes qué, Jessica? Te voy a felicitar, mi reina Te voy a felicitar Porque la neta Tú acá en los Estados Unidos Te extrañamos Para decir que te extrañamos Tú diste un buen trabajo Y sé que ahorita va a ser otro buen trabajo en la radio Porque, ojo La experiencia no se improvisa, ¿no? Tú la tienes todas Y tienes muchos maestros Muchas personas que sí Te han dado el tiquitiqui O sea Te han dado el punto para tú ser exitosa Y eso es bueno Arre, con la que barre Dios te bendiga, mi reina Ay, amén Qué bello Ay, que llamo a un camionero, tú Ay, sí Yo amo a los camioneros Hello Que toquenme la música Buen día Dale, fiera Yo sé que tú hiciste tu estudio mercadológico De la cantidad de radioescucha que hay en ese horario Tu trabajo va dirigido más a YouTube Supongo Porque tú sabes que ese horario no es muy fuerte En radioescucha Ok, al contrario Ese es prime time Ese es uno de los horarios más importantes 7 a 9, 12 a 2, 5 a 7 Ese es horario prime time Sí Y es un poco contenidito de YouTube Pero la realidad es que yo no voy enfocada a YouTube No me importa en este momento Jessica en punto en YouTube Me importa el oyente O sea Pero tiene que verlo No, que me ha hablado Mira, tú sabes qué Te vas a quedar con la boca abierta Tenemos segmentos de Quitando los invitados, los artistas Sí, claro Dale Debates Pero debates llevados a otro nivel Un ejemplo Ustedes hacen farándulas No, eso que tú haces aquí No, eso que tú haces aquí Bien chulo Ayer les den los ensayos ¿Cómo tú sabes? Porque estamos ensayando Porque están evitos No como ustedes que vienen aquí y se sientan ¿Eh? Y en ese mío Exacto Además, ¿qué más tú quieres que nosotros hagamos? Gracias, Jessica Gracias por estar con nosotros Nos vamos por la pausa Y luego de la pausa Seguimos con más Esto es el mañanero Lo que viene está tan bueno